Bienvenidos al canal de TheScoreHoop, yo soy Pedro Leonardo y en el siguiente video estaremos viendo los jugadores freshman dominicanos que verán acción en el baloncesto universitario de la NCAA, temporada que contará con nada más y nada menos que 10 freshman dominicanos. A continuación empezaremos la lista, damos inicio a esta lista con el jugador Chad Baker, un small forward de 6'7 nativo del club San Lázaro en la República Dominicana, este jugador ser comprometido para su etapa de baloncesto universitario con la Universidad de Duquesne en donde formará parte del plantel de la temporada próxima, es hijo del exjugador Baker López. Seguimos con el jugador Chris Mañón, un shooting guard de 6'4, nacido en New Jersey pero de descendencia dominicana, este verá acción en la Universidad de Cornell. Continuamos con Giancarlos Valdés, un guard de 6'3, el cual verá acción en la Universidad de Stetson, es nativo del club San Lázaro al igual que Baker y también es hijo del ex baloncetista dominicano Giovanni Valdés. La lista la sigue el jugador Jordan Jerónimo, joven el cual es procedente del estado de New Jersey, actualmente juega en el estado de New Hampshire, este asistirá a la Universidad de Indiana el año próximo. El siguiente en la lista es el jugador Byron Matos, un forward de 6'9, nativo de los Minas, populoso sector de Santo Domingo. Este robusto jugador asistirá a la siguiente temporada a la Universidad de New Mexico. Continuamos con Anderson García, un small forward de 6'7, nativo del municipio de Moca, al norte de la República Dominicana. Este jugador estará viendo acción en la competitiva Southern Conference en la Universidad de Mississippi State. Continuamos la lista con Kobe Brea, un shooting guard de 6'5. Este viene del populoso condado del Bronx, ubicado en New York. Este jugador verá acción en la Universidad de Dayton en la temporada próxima. Seguimos con Jonathan Aibar, este jugador es un forward de 6'9. Viene de jugar en el estado de la Florida, y en este mismo estado dispondrá el inicio de su carrera, pues va a asistir a la Universidad de North Florida. Otro freshman que iniciará en la NCAA es Isaiah Rivera, un small forward de 6'5, proveniente del estado de Illinois, y en la siguiente temporada verá acción con la Universidad de Colorado State. Para finalizar la lista, Giancarlo Bastianoni, un forward de 6'8, proveniente de Puerto Plata, y jugará la temporada próxima en la Universidad de Provisteria. Este video llegó a ustedes gracias a dominicanos en NCWA. Más abajo en la descripción estaremos dejando los links de las redes para que puedan mantener contacto con esta página. Si te gustó el video, dale al botón de like y suscribirte, pues en la semana subiremos más contenido como este. Eso fue todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Se despide Pedro Leonardo.